Música Acaba de terminar la obra La Tempestad de Shakespeare protagonizada por Henry Soto y un elenco de jóvenes valores de la actuación fue dirigida por Dante y bueno la verdad que uno disfrutó mucho la obra una osadía montar una pieza en un espacio tan de alguna manera limitado y todos estuvieron en su personaje y bueno agradaron mucho al público y a mi en lo personal también disfruté mucho la pieza, el esfuerzo y la osadía de montarla y de reducirla incluso a una hora y media Música